Los esquemas básicos de vacunación presentaron un repunte positivo en Pérez Celedón durante 2023, pero los datos del área de salud de nuestro cantón reportan una cobertura baja en niños menores al año. Tenemos que prestar un poquito de atención a los niños menores de un año. En los últimos años ha sido como el común denominador que tengamos niños menores de un año con coberturas bajas. O sea, quiere decir que son los chiquitos de dos, cuatro y seis meses. Nos ha costado un poquito captarlos, como que a los papás se les olvida. Hemos dejado un poquito de lado este tema de la vacunación. Se nos olvida la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, ¿verdad? Como padres son cargados. Y entonces nos cuesta bastante poder tener coberturas altas, poder vacunar a los chiquitos en tiempo y hora, ¿verdad? Los chiquitos de un año a dos años, eso es una cobertura que va muy bien, las de año y tres meses. Esos niñitos sí los hemos llevado más como ahí al hilo. Otro aspecto que llamó la atención en cuanto a vacunación durante este año es que en la campaña de influenza, las embarazadas reportaron una cobertura baja. Por ejemplo, tenemos la vacuna de influenza, que es una vacuna que viene por jornadas, ¿verdad? Que es en el tiempo de junio y julio. En los últimos años ha sido como esa la temática en estos meses, junio y julio. Y nosotros, nuestro cantón o el área de salud de Pérez Celedón tiene que aplicar alrededor de 47 mil dosis de esa vacuna, ¿verdad? Entonces, es una vacuna que se aplica a los niñitos de seis meses en adelante, a adultos mayores, ¿verdad? Y población en riesgo. Entonces, esa es una de las vacunas en cantidad que más se aplican, pero se aplican en un tiempo específico, ¿verdad? Y en jornada. Este año vacunamos prácticamente 48 mil dosis de esas vacunas, ¿verdad? Y salimos muy contentos porque logramos vacunar bastante población. Sin embargo, una de la población que nos cuesta mucho captar son las embarazadas, ¿verdad? Este año embarazadas en influenza nos costó un poquito. La vacuna del tétano es la que encabeza las coberturas más altas. Esa vacuna del tétano aplicamos mucha, mucha vacuna porque es para toda la población, ¿verdad? De 10 años en adelante. Y cuando los muchachos andan en visita domiciliar, ellos aprovechan y van revisando casa a casa a los mayores de 10 años y ahí van vacunando. Entonces, esas son como las dosis que en cantidad más se aplican, ¿verdad? En cuanto a los puestos, el vacunatorio diagonal al estadio es un punto alto, aunque las visitas casa a casa siguen encabezando. Ese vacunatorio nos capta mucha población, principalmente infantil, ¿verdad? Y de todo el cantón. En los evais se aprovecha, o casi siempre, la temática es que se aprovechan los que van a consulta, los que van a retirar sus medicamentos. Pero sí hay una gran población que está esperando en la casa la vacuna. Es algo que después de pandemia creo que quedó como más apegado a la gente, ¿verdad? Que no buscan la vacuna, sino que nosotros tengamos que ir a vacunarlos. Y no siempre se puede, ¿verdad? Lamentablemente, ojalá pudiéramos tener funcionarios solo en eso, solo en vacunación, ¿verdad? Porque entonces podríamos tener a la población mucho más identificada y más cubierta. Con el paso de los años, las coberturas de vacunación vienen presentando tendencias a la baja, según los expertos. Hace unos años, ¿verdad? Hace unos ocho años, lo normal para nosotros era tener una cobertura del 95% en la población. O sea, quería decir que de 100 chiquitos menores de un año, 95 estaban vacunados. Ahorita esto cuesta mucho. El área de salud de Pérez Celedón, por ejemplo, en chiquitos menores de un año, andamos como en el 88%, 89% vacunados, ¿verdad? Entonces, allá hay un grupito que se nos escapa, que lo captamos un poquito más tarde, que nos cuesta, que llamamos y no nos contestan. Llegamos a la casa y no están. Y es responsabilidad de todos, ¿verdad? Así como somos funcionarios de salud, que tenemos las vacunas a disposición, también los papás tienen que ser responsables del cuido y velar por cumplir con toda la responsabilidad de papá o de encargado, ¿verdad? 118 mil vacunas, de los diferentes tipos que hay, se aplicaron durante este año aquí en Pérez Celedón. Así como dato general, ¿verdad? En el área de salud para este año, 2023, sin contar prácticamente diciembre, ¿verdad? Hemos aplicado alrededor de 118 mil vacunas, ¿verdad? 118 mil vacunas. De esas hay alrededor de 48 mil, como le decía, de influenza, como 23 mil vacunas de COVID, y el resto de vacunas es de vacunas de esquema básico. Pero como para tener así una cobertura generalísima, no, digamos, no existe porque todas las vacunas son diferentes, ¿verdad? Por tipo, sin embargo, podemos decir que vamos cumpliendo con la meta, ¿verdad? Que vamos, la vacunita que se nos asigna, la vamos gastando, la vamos utilizando en la población. Así cerró el año de vacunación en el área de salud generaleña. La primera leña.